Rosalía ya está de gira, dos años después vuelve a pisar un escenario y este ha sido el del recinto ferial de Almería, donde cerca de 8.000 personas disfrutaron de un espectáculo con momentos mágicos en los que la catalana ha estrenado varios temas. Unos cibors con cascos luminosos han abierto paso a una motomami de botas altas de cuero azul, que no ha tardado en descubrir su rostro y arrancar su saoco. Los temas de su nuevo disco, como Candy o Bizcochito, han compartido protagonismo con las canciones de su segundo álbum, El Mal Querer, del que a lo largo de hora y media han sonado todos sus cortes. No faltaron éxitos como Malamente, pienso en tu mira, o De Plata. Al piano con Entai, con la guitarra en dolerme o brincando y haciendo twerking en Bizcochito, Rosalía ha enamorado a su público, que ha entregado coreaba las letras y bailaba el ritmo de las canciones. Arranca así una larga gira que todavía la llevará por nueve ciudades españolas antes de seguir por varios países a un lado y otro del Atlántico y que finalizará en París a finales de año.